¿Qué es el problema de los estadios? Y de las cosas que han surgido, de los presupuestos para remodelar el estadio, que no hemos participado pero la hemos vivido y como nosotros somos de las personas que no tratamos de cambiar las cosas, sino de que se sepa para que cada quien tome su camino. Hoy nosotros le hemos pedido al doctor Hanna que esté con nosotros porque hay tres temas que le confesamos que no estamos en condición de ni contestarlo ni orientarlos. Hay unos temas que se necesita experiencia. Y otro es que se necesita desinterés pecuniario, personal o político. Y en este momento, después del doctor Hanna llegar a más de 80 años en ejercicio constante y sin vacaciones de medicina, quizás sea una de las personas, no digo el único, con mayor capacidad de aclararnos esos tres asuntos. Y digo al doctor Hanna porque primero el doctor Hanna trabajó en el PRD, en la ley de salud, poco pero trabajó en la ley de salud. Trabajó mucho en la ley de salud, luego trabajó en la ley de salud, luego trabajó full en la implementación y puesta en marcha de la ley de seguridad social. Fue uno de los cuatro o cinco pilares que trabajaron en eso. Tiene también algo que nadie lo va a decir y que él no se va a sentir bien con esto, pero a mí no me importa. Y es que él tan pronto asumió un cargo político, que en ese momento era la dirección general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y una vicepresidencia del PRD. Dejó una rectoría de una universidad pequeña que fue rector, dejó la presidencia de uno de los centros más avanzados que se iban a hacer aquí porque había conflictos de intereses y se fue. El centro no llegó a final, pero hoy ese centro es una réplica de lo que es CEDIMAT, incluyendo el personal. Dejó un cargo o cesó un cargo de directivo en un consejo directivo de una de las clínicas que desde el 72 fue parte. Subconsultorios con todos sus pacientes. Además, conoce la medicina. Siempre ha estado actualizado. Conoce la medicina tradicional y la medicina alternativa. Conoce los factores políticos que inciden en la medicina. Y ese es uno de los temas que le tenemos Carlos y yo. Tenemos el ejercicio de la medicina local y el ejercicio de la medicina en los centros más grandes de los Estados Unidos donde ha sido entrenado. Es decir, que a él no le pueden venir con que John Hopkins ni Cleveland Clinic porque fue parte del staff de esos hospitales. Y como todo esto fuera poco, el doctor Janá ha sido médico y ha sido paciente. Entonces, Carlos tiene una pregunta a toda esa experiencia. Sí, cómo no. Que tiene, no vamos a hacer el historial médico. Porque el historial médico solo le da suficiente calidad para hablar de lo que tú vas a preguntar y de las dos cosas que yo tengo. La gran pregunta, doctor. Saludos y buenos días. Buenos días. ¿Vale la pena vacunarse? ¿Es necesario vacunarse contra el COVID-19? Yo creo que la vida de hoy te da dos opciones con respecto al COVID. O te vacunas o te jodes. No hay otra salida. O te vacunas o vas a morir afectado o va a cambiar tu vida. ¿Seguro? Por una enfermedad, seguro. Y esto va a durar hasta el 2025. Esto no es una epidemia que durante el verano del 2021. Y no tiene cositas que me pueden aminorar eso. Por ejemplo, doctor, si me dio COVID, ¿no estoy un poquito vacunado? Claro, tú tienes un poquito de anticuerpo que te va a durar tres, cuatro, cinco, seis meses. Ah, ya. Pero tú no puedes estar seguro todavía hoy porque nadie lo sabe. Porque la misma vacuna tiene una segunda dosis. Claro. Y un refuerzo. Y posiblemente todos los años hay que vacunarse. Y las cepas nuevas que dice que hay que poder... Bueno, eso es un variante. Aquí ya habrá una cepa dominicana porque donde queda que la naturaleza del virus es mutar. Desde que el virus entra a una célula y comienza a multiplicarse, toma parte del criterio de esa célula y muta, cambia. Por eso las modificaciones no son tan importantes. Lo importante es estimular el sistema inmunológico para que se proteja de cualquier entrada de partícula de virus o del virus mismo a tu cuerpo. Bien. De manera, yo no creo que hay ninguna duda que la única solución a la viruela, al sarampión, a la varicela, al polio, es la vacuna. Y a este es el peor de todos los virus que hemos tenido. Bien, yo creo que después de esta, el doctor Hanna le da una mano a las autoridades de salud porque de las tres cosas yo tengo una respuesta, pero él tiene las otras dos. Se anunció ayer que los laboratorios fabricantes, elaboradores de vacunas no habían cumplido con el gobierno dominicano. Y lo segundo es que solo el Estado tiene autorización de manejar y autorizar la entrada de vacunas. De esa parte yo tengo una respuesta que es que sé que las vacunas no han sido sometidas a los tradicionales registros sanitarios, por tanto, por la emergencia. El Estado es que tiene que manejar directamente y dice, yo soy el que digo qué vacuna entra y qué vacuna no entra. Pero el resto, doctor, es el Estado en caso de pandemia el único que puede manejar vacunaciones. Es decir, algo masivo que ocupe una población y no de un pediatra que ponga una inyeccioncita. Mira lo que está pasando. Desde hace unos meses, algunas personas, no necesariamente médicos, aquí y fuera de aquí, sobre todo en México, se han dedicado a vender vacunas, entre comillas, contra el COVID. Unas son vacunas contra la influenza, que le han cambiado la titulación, la rotulación. Y otras son agua en jeringuillas. Y esto es un gran negocio de falsificación. Entonces, siempre las vacunas vienen, desde hace 100 años, a través de la Organización Mundial de la Salud, que las adquiere y las distribuye en los diferentes países a un costo muy bajo, muy bajo. Por eso hablamos de que es gratis. Por primera vez, tú sabes que el gobierno americano desembolsó mil millones, que el gobierno dominicano puso 100 millones, pero tiene que tener Brasil, México, África, toda Europa, Estados Unidos, todo el mundo está cotizando a cura. Todo el mundo tiene necesidad y tiene presión política y presión económica. De manera que un país pequeño como el nuestro, tiene que esperar que nosotros vamos a estar en la cola de la distribución de vacunas. Es cierto que algunos vividores se aprovechen, pero a veces en la cúpula también hay ciertos intereses económicos. Y uno es, si tengo una producción de 10 millones de vacunas diarias, para llenar un presupuesto de 7 mil millones, República Dominicana me avanzó 30 millones de dólares, pero aparece un rey de Arabia Saudita que me dice, espérate, yo te doy el doble y tú lo propones, ese una. Y la otra es que, indudablemente, el gobierno le toca también ponerla, porque también, usted se acuerda que usted narró que en un sitio te dicen, identifícate y más para adelante te la ponen. Claro, sí, sí. Mira, el problema de la vacunación es tan viejo casi como la historia de la medicina mismo. Dio mucho trabajo cuando Jenner habló de la vacuna, probar a la gente que cogiendo el líquido de la pústula de la viruela y te la ponen aquí en el brazo, eso te levantaba tu defensa y te protegía. Eso era lo que te dejó la marca, que habíamos todavía muchos viejos marcados. Se llama vacuna porque viene del ganado vacuno, eran las vacas. Ah, sí. Toda viruela, varicela, todas las vacunas han tenido problemas, todas se prestan a comercialización y hoy el dinero es la piedra angular de todo, de la salud, de la educación, del deporte, todo se mueve alrededor del dinero. El que tiene más dinero, mira, Estados Unidos son 330 millones de habitantes, pero el mundo son 7200, 7300. Con dos vacunas, tú tendrías que tener 14 mil o 15 mil millones de vacunas disponibles, 15 mil millones de vacunas disponibles y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso tedioso, difícil, caro, pero no hace nada como andar. En Estados Unidos ahora mismo hay 42, 45 millones de vacunas, pero se han puesto 33. Doctor, como decía Pérez Plácido en la generación que me tocó a mí, recapitulando, número uno, el registro sanitario y el manejo de la vacuna definitivamente tiene que ser del Estado. Número dos, todo el mundo debe de vacunarse, no hay discusión. Y tercero, el incumplimiento podría ser porque quizás, quizás le dieron prioridad a alguien que lo compró más caro. ¿Podemos establecer estas tres cosas? Al que compró primero, sobre todo, no más caro, pero primero. Al que comprometió primero. Porque, mira, en el negocio de la vacuna ha habido grandes fracasos. Cuando las chicas y un cuya se metieron en la fabricación de la vacuna y de repente o desapareció el vector, un Aedes albotipus, o el virus cesó. Entonces, todos esos productores de vacunas se quedaron con vacunas ahí, miles de millones de dólares. Sale el Zika y comienza a afectar a la embarazada. De una vez entran a la fabricación de vacunas. Tres meses y el Zika tiene cuatro años que ha desaparecido, cinco años. Ya nadie se vacuna de ninguna dos. Entonces, es un comercio difícil también. Sí, doctor, pero ¿por qué los estados, los gobiernos, aportan sumas increíbles para los lugares donde se investiga? Mire, ustedes tienen ahí mil millones de dólares para investigar vacunas. Pero cuando la desarrollan, entonces el gobierno tiene que comprársela. ¿Por qué? Y no la devuelven. Son dos cetadíos del proceso mismo. Primero, la investigación que es el país, el proceso más difícil, más tedioso y más costoso. Después que tú entras a la producción, tú ves siete inyectores inyectando potesitos simultáneamente y pueden producir cientos de miles de vacunas diarias. Lo cual, y además, es un consumo extraordinario. Cualquier cantidad de vacunas contra el COVID que se produzca hoy tiene mercado inmediato. Y es obligación del Estado de desarrollar la investigación porque es al Estado que le toca cubrir después. Y todas esas represiones que hay es porque mientras más enfermo, más costo tiene el gobierno para... Todas las constituciones del mundo, todas, prevén que es obligación del Estado cuidar, promover, proteger la salud de sus habitantes. Y si yo le digo a usted una cosa que no le gusta. Doctor, la vacunación es una pequeña socialización de la medicina. Claro. Es así. En ese aspecto. En ese aspecto. Pero socialización, no comunismo, oíste. Tú socializa el servicio. Cuando tú te metes en un club, en el country club, tú estás socializando una actividad. Pero la socialización es... Bueno, el hombre nació como un ente social. El hombre no puede vivir solo. Mira cómo es. No, hombre, responsabilidad del Estado, que estoy hablando. Derecho humano a techo, a comida, a educación y a salud. Entonces, es del Estado. Eso no es comunismo, pero es socialismo. Socialismo, sí, sí. ¿Verdad? Eso es responsabilidad del Estado. Ahora, hay etapas en que la medicina puede ser... La atención primaria es socializada. Ahora, las altas costas y cosas, eso es ya medicina privada. ¿Cuántos años tomamos leche directamente de la ubre de la vaca? Y te la tomabas y no había problema. Un día se descubre que esa situación es peligrosa para la salud. Y la pasteurización de la leche se impone en el mundo entero como un criterio de salud. Y la pasteurización es simplemente hervirla. Claro. A una temperatura... A una temperatura de 100 grados por 10 minutos y después enfriarla. Pero eso elimina todas las bacterias y la gran cantidad de virus que puede tener las tetas de una vaca. Usted, en medio de esta situación, ha viajado. O sea, no solamente conoce de medicina, sino que ha sido usuario de los aeropuertos y ha pasado por todos los requisitos que piden para poder viajar. ¿Usted no cree que se está corriendo? ¿Qué mecanismo tiene el aeropuerto que usted haya notado de recibir como buena y válida una prueba de COVID? Porque eso puede ser posiblemente, en algún caso, un papel que no esté avalado por un experticio médico. O que simplemente alguien lo haya emitido por ganarse un dinero. Mira, hoy se añadió al procedimiento la juramentación. Tú juras que tú no has tenido ninguno de esos síntomas que están incluidos en el documento. Que te lo hacen firmar en la puerta de entrada. Tú pones tu firma. Eso hace de ti un delincuente, si tú estás mintiendo. O sea, no es tan sencillo. Si tú llegas allá y te da COVID y te dicen, mira, usted juró en su país que usted debe estar y tal cual condición. Entonces, eso añade un elemento legal a la perversidad de falsificar un documento. Yo creo que puede haber algún laboratorio que falsifique una declaración de eso. Pero yo creo que también, para meterse en el negocio de la biología molecular, y la Punka Maima acaba de inaugurar una facultad de biología molecular por primera vez en la República Dominicana. Hoy, en el Día del Cáncer, estamos hablando de eso. Te ponen evidencia que realmente hay mucho más criterio. En el aeropuerto nuestro, el volumen y la capacidad de manejo, yo creo que el volumen sobrepasó la cantidad de manejo. Aquí hay más provocación por la maleta que tú llevas en la mano. A veces tú llenas ahí un salchichón, un salami o media libra de chicharrón, que por el virus mismo. Entonces, tú ves que la gente se pone loca con una maletica. Pero tú no estás viendo el físico de la persona. A nadie le toma la temperatura en el aeropuerto. No hay un montaje de toma de muestras. Dice, usted no quiere la muestra, tómese allí. No hay nada de eso. Ni siquiera en el aeropuerto americano. Hoy tú entras más fácil y más rápido por los aeropuertos norteamericanos que eran antes. Doctor Hanna, acaba de mencionar que la Pucamá va a inaugurar hoy o mañana un centro de biología molecular. Y quería preguntarle que recientemente recibimos dos libros, uno suyo, uno nuestro y otro de Wendy, de manos de Monseñor Agrippino Núñez. Usted ha tenido oportunidad de verlo. Y yo comenté que todo el que esté en educación, que todo el que esté a nivel universitario, debería de ver eso y en política. Es una especie de biblia sobre la educación. Porque te dice los trabajos realmente, los problemas que enfrentó, las soluciones que consiguió, a cuántos lugares tuvo que ir y a cuántas personas trajo para hacer una universidad como la Pucamá. Yo creo que generalmente hoy que puedo hablar, hoy que puedo decirlo, como se llama la biografía, es un gran libro para todos los que trabajan en la universidad. A todos los niveles. Así mismo. Bien. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Hoy es día del cáncer, mira. ¿Hoy es día? Del cáncer. Ajá. Y el cáncer sigue siendo. Yo sé que la pandemia oscureció todo. Pero ayer el Ministerio de Salud nos dice, mira, ha habido 50 casos de dengue ya. Ya, aunque estamos secos, no está lloviendo, no hay mosquitos. Ha habido 10 casos de malaria. Hubo 9 casos de leptospirosis. Y no ha habido ningún caso de colar. O sea, todas las enfermedades infectocontagiosas están presentes aquí y no podemos descuidarnos. Además de la influenza, de la gripe mala y de cualquier otro virus que se mueve en el mundo. Pero realmente el cáncer sigue siendo la gran preocupación en el mundo a tipo permanente. Doctor, a propósito del cáncer. Ayer vi un médico internista que tenía una cita con él y me dijo, no, tenemos que proponerlo porque me voy a reconectar. Me dijo el médico. Entonces tengo la fecha de él y la fecha de otra persona que los dos se reconectaron en la misma época, en el mismo momento. ¿Se reconectaron de qué? Tenían un ano contra natura. No, una ostomación. Una ostomación, sí. Y tenían entonces la reconexión. Le pregunto al otro amigo que fue primero, ¿qué tenía de ser? Tenía un cáncer de colon, pero ya estoy limpiecito. Y él me dijo ayer, ¿tú tenías cáncer? Le dice, no, tenía una diverticulitis enorme y me tiene una sección. ¿Qué diferencia hay en esas dos cosas? Si terminó los dos con una ostomía. Cualquier conexión de un órgano interno con el exterior se llama ostomía. Puede ser ileo, ostomía. Puede ser tómago. Gastrostomía, puede ser colon, colostomía, cualquiera de esas. Bueno, eso es un proceso cuando tú operas colon y tú sabes lo que el colon maneja es materia fecal, que por lo más bonita que tú la pongas contiene bacteria, contiene virus, contamina mucho. Entonces, desconectan el circuito normal y ponen el ilio o el yeyuno o el colon mismo, abocado a la piel, y ahí ponen una bolsa. ¿Y por qué no se hace en primer paso de una vez cuando lo operan? ¿Por qué no se lleva? Porque se contamina como quiera. Ah. Se contamina. Tiene que ser en un segundo tiempo. Y esa conexión, tú cortas un pedazo aquí y un pedazo ahí y lo conectas. Si entra bacteria ahí, se rompe y comienza un día, amanece con un contenido verde oscuro, que es materia fecal. Y del 4 no se quiso hacer. No, quiso hacer la colostomía, no. La colostomía. Pero es un procedimiento. Esa otra enfermedad que no sea cáncer puede provocar una... Bueno, obstrucción del... En el caso de una... Existe una liberticulitis severa con formación de absceso. Estuvo muy enfermo. La idea era desconectarlo, poner su ilio adrenado aquí afuera, para que materia fecal no llegara ahí. Pero él se rehusó a eso. Y una persona que le hagan ese procedimiento y que dure mucho tiempo, no con el paso de... Después de cierto tiempo, el intestino no pierde como la memoria de lo que es la función que tiene que hacer en caso de que lo reconecten. Es una pregunta interesante. Quizás la mejor que tú has hecho es mucho. Bueno, ¿alguna tenía que pegar, doctor? Mira, si recuperamos la anatomía, tú tienes estómago, duodeno, yeyuno, ilio, y entonces el ilio conecta con el intestino grueso, con el ciego, con el ascendente, con el transverso, con el descendente, sin moide, recto y llano. Cortan el ilio, donde el intestino delgado conecta con el intestino grueso, cierran eso y conectan eso a la pared del abdomen. Sí. Realmente, ahora te toman medidas, inclusive, te ponen un grupo de personas que te toman la medida, donde tú usas tu cinturón para que la bolsa no quede, a nivel de cinturón y se maltrate, o te la ponen por arriba o te la ponen por abajo, te calculan cuántos pesos tú vas a perder, cómo va a cambiar tu anatomía. Y entonces, por ahí, tú evacuas por esa bolsa continuamente. Sí. Llega un momento, entonces, donde ya todo el proceso de cicatrización de la operación inicial terminó y deciden reconectarte. Pero no se reconectan directamente donde estaba antes. No, eso te ha acelerado. Te reconectan aquí arriba, más alto. De manera que el colon ascendente se convierte en una persona... ¿Qué por ciento de los cánceres de colon tienen colostomía? Noventa por ciento. Bien. Mira, hay... Esa pregunta... Tú puedes encontrar un cáncer pequeñito, un pequeño pólipo con degeneración marina, que tú puedes resecarlo con la colonoscopía, o tú puedes abrir, cortar un pedacito, y suspenderlo de alimentación oral por una semana o dos. Pero sí es un tumor bastante grande. Doctor, este tipo de conversación genera en otra pregunta, pero quiero cerrar con algo que preguntó Carlos, y es aquello de que el órgano lo hace la función. ¿Verdad? Eso se usa mucho. Que si pierde la memoria de lo que tiene que hacer. No, no, no. Eso se usa mucho en sexo. Tiene que reentrenar. Tú tienes que hacer sexo para que no se olvide la función. Pero hay otra cosa. Tiene que reentrenar tu hijo. Hay otra cosa que yo le quería preguntar al doctor, que son aquellas medicinas que se usan para suplir deficiencias, pero que suplen todo. Por ejemplo, la insulina en la diabetes, en el tiroides, creo que la tiroxina. La levotiroxina. Y una serie de medicamentos que sustituyen totalmente la función. Y yo me pregunto, si una persona que tiene 300 libras diabético, usa la insulina, porque es necesario, durante uno o dos años, rebaja de 300 libras a 100 libras, no por enfermedad, sino porque rebajó. Se le puede quitar la insulina. Sí. Y ese páncreas recuerda la producida. Hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que afecta generalmente a niños temprana en la vida, donde el páncreas se dañó, porque tuvo un virus de cualquier cosa que tuvo un X de año. Ya, o nada. Ese va a necesitar insulina toda la vida. La tipo 2, de la persona que tú describes, una persona grande, gorda, hipertenso, con poco ejercicio, poca actividad física, que produce insulina, pero no suficiente, porque Dios lo hizo para 180 libras, lo tiene 240. Cuando se baja a las 60 libras, posiblemente con una dieta y un poco de ejercicio, puede dejar la insulina. La insulina es una cosa muy interesante. Eso se administra subcutáneo, con una aguja que tiene promedio 3 milímetros. El grueso de la... El tamaño de la aguja, a veces casi invisible, 3 milímetros. Tú te la pones y no lo sientes. Pero tú pones la insulina ahí. ¿Qué pasa? La gente cree que tan pronto tú te pones insulina, ya está en la sangre. No. Eso tiene que ser absorbido por los linfáticos. Y de los linfáticos va la que ven a cava superior y entra en la sangre. Pasan dos o tres o cuatro horas después que tú te pones. O sea, la insulina es algo que la gente no tiene una idea de cómo funciona. La gente cree, me puse una insulina y ya yo está ahí realmente controlado. No, no. Eso tiene un proceso. Bien. Vamos a dar la... Vamos a una pausa. Porque yo creo que la carga de información en poco tiempo nos va a servir. Tiene mucho conocimiento. Te vas a vacunar. Número dos. Con cualquiera de las tres o de las cuatro o de las diez vacunas que tengan. Yo me voy a hacer loco. Ninguna ha sido aprobada por FDA. Pero no me voy a... Yo me voy a hacer el loco más de dos o tres meses. Oye. Porque no lo sé. Ninguna de las vacunas que están en Estados Unidos está aprobada por FDA. Está aprobada por su uso en caso de emergencia. Pero no tiene la... FDA aprobada. Ni hay tiempo usado en humanos para tener resultados. No, no, no hay ninguna experiencia. Ay, Dios. Tenemos dos meses de experiencia. Doctor, ¿cuándo usted se va a vacunar? Yo me vacuné el día de mi cumpleaños. El día 3. ¿Usted se vacunó el día 3? Y cuando fui a vacunarme viene una enfermera morena haitiana y me dice, te voy a poner la vacuna, pero primero te voy a felicitar. Digo, ¿y por qué va a pasar? ¿Por qué? Porque hoy es tu cumpleaños. Ah, porque lo vi en el récord. Ya ella había... O sea, ellos miran el expediente, miran el récord y te comprueban que eres tú. Sí. Y entonces tiene tu identificación, tu cédula, a lo que sea. Y así como el cónsul sabe muchísimas cosas de uno que uno no sabe que él las sabe, ¿también vas a ver si yo me vacune? Posiblemente. A final del tiempo hay brown récord. Y eso es una operación militar dirigido por el Pentágono. Todo el que se está en ese carril de vacunación son militares. A mí me tocaron dos puertorriqueños, uno apellido Rosario, uno apellido Díaz. Un operativo militar. Un militar. Todo es militar ahí. Aquí la forma más rápida de persuadir a un agente de que haga algo es decirle, si el cónsul se entera no te da la visa. O sea, que se vacunen, hay que decirle. A todos los que nos vamos a dar una pausa. A todos los que nos vamos a dar una pausa.